Bien, y le contamos que en Concepción hay al menos 18 sitios en abandonos, lo que ha provocado molestia e inseguridad en vecinos colindantes. Los dueños de los terrenos fueron notificados e infraccionados por parte del municipio penquista por no mejorar el cierre perimetral y cerrojos. Riñas, consumo de drogas, alcohol y violencia tiene agotados a vecinos residentes de carrera Comprat en Concepción. Desde hace meses el terreno donde antiguamente se encontraba una avencinera es ocupado ilegalmente por personas que han levantado instalaciones precarias. Una vecina del sector teme ser identificada por los sujetos y por eso pide resguardo de su identidad. Reconoce que la comunidad completa siente temor al denunciarlos, pero la situación ya es insostenible. El asomarse a los balcones y ver a esta gente realizando sus necesidades biológicas, discutiendo, gritando y sabemos además que deben vender algunas sustancias porque hay gente que frecuenta, entra y sale, se meten a esta casa que tienen construida, que la arreglan, la han forrado y está súper pegada a los muros que colindan con nuestro estacionamiento. Según han indicado desde el municipio, el espacio que pertenece a privados ha sido cercado en varias ocasiones. Sin embargo, dichas personas vuelven a irrumpir en él, usándolo incluso como estacionamiento. Entendemos que este es un espacio privado, pero de verdad que queremos visibilizarlo porque nos inseguriza a todos. Hay familia independiente, que hay niños, personas mayores, todos estamos súper expuestos. ¿Qué pasó para el REC ahora hace muy pronto? Bueno, mira, esa es una súper buena pregunta porque estas personas botaron las rejas, las abrieron y las arrendaron como estacionamiento. O sea, todo ese espacio fue gente sumamente confiada que se estacionó ahí, ¿no es cierto?, en este espacio. Entonces, inclusive están lucrando también en un espacio que no les corresponde, que no es de ellos. Tras el terremoto del 2010, varios sitios fueron reconvertidos en estacionamientos y otros cerrados por panderetas. En Concepción hay 18 sitios que ya tienen detectados que generan problemas en las comunidades aledañas. Se elaboró un catastro y en segundo lugar y paralelamente se fue trabajando en lo que tenía que ver con aquellos sitios directos que nos estaban causando mayores situaciones de incivilidad en el centro de Concepción. Así como se comenzó un proceso de, en primer lugar, de fiscalización, posteriormente se ubicaron los dueños para ver si los datos estaban actualizados y en la eventualidad de que estos dueños no se hicieran cargo de lo que tenía que ver con los cierres, se les fueron cursando infracciones. Y a aquellos que no fueron restaurando estos cierres, se les está en proceso de lo que tiene que ver con una figura que está establecida en la Ley General de Venimos Construcciones, que es declarar la propiedad como propiedad abandonada. Y eso, lógicamente, nos habilita a nosotros como municipalidad para poder intervenir en estos sitios y poder ejercer algunas acciones en específico, como por ejemplo los cierres, la limpieza. La esquina de Tucapel con Carrera o también Manuel Rodríguez con Hongolmo son solo algunos de los terrenos en cuestión. Sitios abandonados donde la obligación de los propietarios es a mantener los cierres perimetrales y cerrojos. De lo contrario, se cursan infracciones, debido a que la gestión por parte del municipio en lo que refiere a su área de competencia ya se realizó, el problema sigue persistiendo. Por lo mismo, todos los sitios con dirección y propietarios fueron adjuntados en un oficio a la Fiscalía Regional del Bío Bío para solicitar mayores intervenciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!